A principios de este año, la Comisión Europea abrió una investigación para saber si el partido gobernante en Polonia había socavado al Estado de Derecho. Después de un intenso diálogo con las autoridades polacas, el Parlamento de ese país aprobó el viernes una nueva ley sobre el Tribunal Constitucional para abordar las preocupaciones. Sin embargo, la oposición sostiene que no se ha avanzado. En virtud de lo anterior, la Unión Europea otorga a Polonia tres mesas para hacer frente a la amenaza sistémica al Estado de Derecho como una cuestión de urgencia. En Polonia, el Tribunal Constitucional todavía impide la plena garantía de una revisión de la Constitución efectiva. Esto afecta negativamente a su integridad, estabilidad y buen funcionamiento, que es una de las garantías esenciales del Estado de Derecho en Polonia. La Comisión Europea publicó el miércoles una recomendación a Varsovia en que establece sus preocupaciones para ser tratadas e informar de las medidas adoptadas en tres meses. La investigación de la Unión Europea podría conducir a la suspensión de los derechos de votos de Polonia en la Comunidad Europea. Con información de la Oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua.